La Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato lanzó la convocatoria de reclutamiento de donadores de plasma convalesciente para pacientes con formas graves de infección por COVID-19. Entre los requisitos para poder hacer la donación de plasma se encuentra ser mayor de edad y menor de 65, no ser portador de hepatitis, sífilis, VIH, brucelosis o enfermedades transmisibles vía sanguínea, evidencia de haber sufrido infección por COVID-19 documentada por una prueba de laboratorio en el momento de la enfermedad, resolución completa de los síntomas al menos 28 días antes de la donación o resolución completa de los síntomas al menos 14 días antes de la donación. Donantes femeninos que no estén embarazadas. De estar interesados pueden comunicarse al teléfono 477-787-8208 o bien a través de la página oficial de la Secretaría de Salud. Las personas que se han recuperado de COVID-19 desarrollan en la sangre defensas naturales contra la enfermedad, anticuerpos. Los anticuerpos se encuentran en una parte de la sangre llamada plasma. El plasma de la sangre donada de los pacientes recuperados que contiene anticuerpos contra COVID-19 puede utilizarse para producir dos tipos de preparados. Meganoticias.